Unos excursionistas en Utah tuvieron que formar una cadena humana para cruzar un río cuando de un momento a otro una crecida y el agua que inicialmente les llegaba a los tobillos subió hasta la cintura. Aunque algunos entraron en pánico, todos se tomaron de la mano y poco a poco alcanzaron la orilla sanos y salvos. Vean vía pública en la que estuvo involucrada según las autoridades. Encuentran efectivamente a una mujer que está fomentando riña y es requerida.